bueno hoy os voy a mostrar la manera de sacar el razón sin esfuerzo alguno vamos esfuerzo alguno no ninguno lo que todo el esfuerzo lo va a hacer el motor aquí vamos a ver las formas esto es una argolla que va por dentro de la línea en la línea va por dentro como veréis aquí esto el razón el cabo de la línea va por esa argolla y aquí tenemos este mosquetón con un yo lo tengo puesto un giratorio que todo yo os recomiendo que pongáis el giratorio porque facilitará más todavía a la cosa entonces esto va aquí simplemente este este es el tema de la boya para sacar el razón sin esfuerzo ninguno ya que bueno hay embarcaciones que para acceder a la prueba pues tiene hay dificultad no te puede caer al agua con un día de viento o algo y en fin entonces yo lo recomiendo para más bien para personas mayores que no tengan que hacer el esfuerzo porque hay veces que el razón cuesta cuesta bastante de cogerlo del fondo esto es a simple vista lo que es la la teórica ahora le voy a demostrar sobre la marcha lo vamos a hacer como es en la práctica ya veréis que es muy fácil y vale para para cualquier tipo de embarcación ahora os lo mando os lo enseño bueno aquí hay poca agua pero en el caso de este lo mismo da que haya 20 metros o lo que sea bueno aquí hacemos firme hacemos firme vale para la boya y eso vamos a poner esto vamos a poner esto Ahora hemos cogido con la marea baja que no corre el agua, pero no pasa nada, mire, una cosa más. Tenemos la boya, la tenemos que, en este caso, como yo tengo los mandos aquí a la derecha, el volante, mira para acá, junto aquí, aquí y aquí, el volante lo tengo yo a la derecha, entonces tiramos para la parte izquierda, a ver, la boya la dejamos aquí en el costado, entonces, y cogemos el cabo junto por aquí como, cogemos el cabo, mira aquí el cabo, si no, cogemos la boya, el cabo, lo pasamos aquí y le damos para adelante, tomamos para adelante, y ahora la boya, el rezón, eh, la boya, ahora entonces tenemos el rezón de bajar la boya. Gracias. 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 Gracias.